Música Hola, estamos aquí de nuevo en la Feria de Promoción de Actividades 2018 en esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Rodrigo Poblete quien está a cargo de la Escuela de Racketball y con dos de sus alumnas, Amaya y Blanca para que nos cuenten un poco sobre la rama, sobre la sección sobre lo que pueden hacer en clase y a quién está orientada un poco esta clase y eso, cuéntame Rodrigo un poco más sobre este deporte Bueno, nosotros tenemos clases los días martes, jueves y sábado los martes y jueves de 5 a 6.20 de la tarde y los días sábado de 11.30 a 1 de la tarde bueno, básicamente el racket es un deporte donde se juegan parejas es súper dinámico como vemos acá tenemos una raqueta, una pelota es súper fácil jugarlo los niños parten con un nivel multibote entonces no es tan complicado jugar mientras la pelota esté dando bote, los niños pueden jugar también tenemos a nivel ya de adultos tenemos campeonatos, cuatro campeonatos en el año más un máster donde premiamos al mejor jugador de cada categoría como el mejor del año y con los niños estamos armando la escuela nuevamente y tratando de organizar también campeonatos con otros clubes que puedan hacer competencia con los niños de nuestra escuela bueno, tenemos separación de niveles porque llega el niño entre 8 y 14 años entonces lo que hacemos es separarse las canchas tenemos dos canchas y bueno, el deporte es súper simple de jugarlo las reglas son súper sencillas y el deporte es súper entretenido y se corre harto entonces los chicos también se divierten mucho profe, la escuela que tú tienes en este momento está abierta tanto como a niñas como a niños, ¿verdad? sí, tenemos escuela para ambos sexos los niños no tienen problemas en jugar hombres con hombres mujeres con mujeres decir también que hay un dato importante la escuela es absolutamente gratuita para los niños la escuela parte de los 7 años y en adelante los niños no pagan absolutamente nada y contamos con toda la implementación raquetas, pelotas y lentes para que puedan venir a participar solamente necesitamos que lleguen con ropa deportiva y muchas ganas de jugar yo lo he visto varias veces es un deporte súper entretenido, súper dinámico y también exigente ya en los niveles más adultos los campeonatos son súper reñidos es una buena dinámica la del raquet sí, es un deporte donde por lo menos para los adultos que vengan a jugar y estén un poquito estresados donde se gasta harta energía pegándole a la pelota a Maya recién me decía que le gusta harto porque cuando ella se picaba le pegaba más fuerte a la pelota y con eso botaba tensiones Amaya, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora inscribiéndote aquí en la escuela de raquetbol? ¿cómo es este deporte? ¿cómo lo vivís? o tú también practicas patinaje, ¿no? practicaba, ya no practicaba patinaje, ¿cómo es la comparación entre estos deportes tan distintos? ¿te gusta mucho el raquetbol? ¿cómo lo has vivido? es muy bueno el raquetbol porque te enseña muchas formas de jugar de diferentes deportes, patinaje era como mucho más bonito y artístico y acá en raquetbol también tiene que ver como dependiendo de cómo le pegáis con la raqueta pero no tiene que ser como muy bonito el golpe para que sea un punto oye, ¿hace cuánto estabas practicando la raquetbol? dos años dos años ¿y cómo ha sido tu evolucionada? ¿te sientes que estás distinta desde cuando entraste? ahora le pego mucho más fuerte y mejor muy bien, o sea, ¿y te motiva? ¿tú te gustaría que más niños participaran? sí, porque casi siempre soy yo y la Blanca y nunca vienen como otros niños solo a veces vienen unos niños que van a fútbol y después llegan a raquetbol un rato y según tu experiencia, ¿es un deporte para niños? sí, porque no es muy difícil, tenéis que correr, pegarle a la pelota, no es difícil y tú Blanca, ¿cómo has vivido esto del raquetbol? ¿cuánto tiempo llevas practicando el raquetbol? dos años, un poquito más que la malla, llegué antes y a mí me gusta mucho porque como no necesariamente podís, además de liberarte como cuando estás estresada y podés jugar como aprendís técnicas pero ni siquiera le tenés que pegar fuerte para que parezca que le pegás con toda la fuerza del planeta, solo hay que pegarle de una con técnica ¿y cómo es la dinámica en la cancha? porque está en una cancha cerrada donde le pegas, tenés que correr harto, moverte harto, estar súper atento ¿cómo es ese tema de adentro de la cancha? como que hay que coordinarse porque uno le pega, podéis pegarle cualquier parte de la cancha entonces si le pegás, primero tenés que estar seguro de que la raqueta no se le va a pegar a otra persona y después de que le pagás tenés que ir corriendo atrás porque si no la otra persona le pega y te puede llegar a ti aunque estés con toda la practicación del mundo te puede llegar en cualquier parte igual te va a doler entonces y después de eso igual tenés que volver a correr porque tenés que llegar a la pelota y ahí sucesivamente es entretenido ¿verdad? si yo las he visto ahí en las competencias y cuando están... o sea yo creo que uno quema mucha energía ¿no? si, además igual conoces a muchas personas porque uno... este deporte se juega a dos entonces mientras que estés jugando igual podés conversar y esas cosas muy bonito así que eso, bueno, ojalá más socios se motiven aquí a practicar el raquetsbol los dejamos a todos invitados, el profe Rodrigo está a estar encantado de recibirlo y como él bien dijo las clases para los menores son totalmente gratuitas así que eso nos hace falta tener ganas para participar así que eso, bacán, gracias niña profe está muy bien